Paco Abundis, director de Parametría. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias, Raúl. Paco, a ver, estoy viendo yo algunos demográficos de la encuesta de salida y veo que por edad, por escolaridad, por ingresos, por género, o sea, en todos los rubros, Andrés Manuel López Obrador apabulla, o sea, no gana, apabulla. Y aquí también hay algunos rubros en los cuales no se había comportado así el electorado por Andrés Manuel López Obrador en otras elecciones. ¿Por qué no nos platicas sobre esta encuesta de salida? Mira, como bien decías, la encuesta de salida es el instrumento más poderoso que tenemos para ver qué pasa con el elector. Esto no es una preelectoral, no es antes de elección, no es una postelectoral, no es lo que ya pasó. Este es al que agarramos saliendo y le decimos ¿qué hiciste? ¿por qué lo hiciste? Y bueno, como dices... Si es hombre, mujeres, escolaridades y todos estos datos... Esos son los demográficos, pero luego también en qué estabas pensando, ¿no? Que eso es otra entrega de si fue más importante la corrupción, la inseguridad, la economía, en qué momento decidiste el voto. Y luego ya vendrán otras variables que siempre son relevantes, como cómo se segmenta el nivel de aprobación a partir de tu preferencia electoral. Es decir, se supone que el presidente no estaba en la boleta, ¿no? Hay un debate ahí si estaba o no en la boleta. ¿Quién dice que sí estaba en la boleta? Subliminalmente. Pues, algunos decimos que igual que los candidatos del PRD siempre ponían al lado al observador, el elector tenía en la mente, con los candidatos peristas, al lado a Peñinito. Y entonces algunos creemos que sí estaba en la boleta, ¿no? Aunque no estaba su nombre ahí. Y bueno, y luego algunos temas también sobre las reformas. ¿Cómo vio el elector? Porque es la gran apuesta de esta administración. Entonces, lo que vamos a ver en pantalla son los gráficos de los sociodemográficos, que es la teoría sociológica más básica, que es básicamente haces según quién eres. No necesariamente haces según quién piensas, que eso ya va por la teoría psicológica. Y luego ya nomás haces según el bolsillo, ¿no? Son como las grandes teorías del comportamiento electoral. Entonces, esta es muy básica, una teoría de los 50's de... En México nos llegó a pasar antes del 2000. Si eras un joven, urbano, con alta escolaridad, muy probablemente estabas vestido de azul y eras panista, ¿no? Entonces, en el caso de esta elección, creo que tenemos un tema para nosotros como investigadores fascinante, porque es un candidato que nos permite repetir este ejercicio tres veces por lo menos, 2006, 2012, 2018. Es una super serie esta. Es una super serie y entonces tenemos exit polls para cada una de ellas, ¿no? Pero aquí solamente son los demográficos del 1 de julio del 18 y cómo se comportó, ¿no? Primero te reportó género o sexo, que es de los más básicos. Esto era algo que ya se esperaba. Ya sabíamos que más hombres, que mujeres, iban a votar por López Obrador. Eso no es ninguna novedad. Tal vez la magnitud. Ese 65 de hombres, que esa columna, hay que compararla con el 55 que obtuvo ya quitando el voto nulo. Estaría 10 puntos por arriba de su promedio. Y las mujeres estaría 6 puntos por debajo. Al final, la brecha es amplia. Digamos, si hay 17 puntos de diferencia, 16 puntos, que yo creo que son significativos para López Obrador. Si ves en el caso de Ricardo Anaya, las mujeres votaron. Eso hay que compararlo con su 22 en promedio. Las mujeres fue un punto más y los hombres un punto menos. Ya lo sabíamos. Tal vez lo que no esperábamos es que para el día de elección iba a perder tanto el apoyo de las mujeres, Ricardo Anaya. Porque lo teníamos en una brecha de género mucho más amplia. Es interesante, porque, corrígeme si estoy mal, las mujeres normalmente su comportamiento en la urna es conservador. Así es. Tienen más aversión a los cambios. Así es. Dirías que no es del todo contradictorio, porque Anaya al final sí representa una opción conservadora. La más conservadora es el candidato oficialista, José Antonio Meade, que ese 19 hay que compararlo con su 16 que obtuvo, es decir, 3 puntos más que mujeres, y el 12, 4 puntos menos en los hombres. Pero ahí se nota más el sesgo al que tú te refieres. En principio, las mujeres son aversas al riesgo y entonces votarían por una opción oficial o por una opción conservadora, que es lo que representan José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Y otro dato contraintuitivo interesante es el del bronco. Sabemos que, en términos de razones de voto, fue el más votado en el tema de economía, o la razón por la que lo votaron más. Lo que no esperábamos es que este perfil fuera... Impresionante, ¿verdad? Este, para hacerte franco, no tengo una explicación clara. No, no habrá sido el de mocharle las manos. O sea, no crees que ese tipo... Porque recuerdo yo algunas campañas en otro momento, no presidenciales, donde castración y pena de muerte les dieron buenos votos a los candidatos, a los partidos. Sí, puede ser la mano dura lo que está llamando la atención o una sensación de seguridad. La búsqueda de seguridad, ¿no? Así es, es una buena hipótesis. Para serte franco, ahí sí... No, no... Es hipótesis. Es hipótesis, exacto. Simplemente es hipótesis. Tenemos el dato, pero no tenemos exactamente el argumento. Luego, podríamos ir al gráfico o a la variable, al demográfico que tiene menos sesgo, que es edad. Si ves aquí, todos los grupos se comportaron de manera similar. A mí se me hace interesante el de 2635, porque en el exit poll del 2012, López Obrador ya se ve llevado el segmento 18-24. Es decir, este mismo segmento, seis años después, ¿no? Ahora estaría en 24-30. Y otra vez... O sea, los millennials se consolidan. Así es, así es. Ese mismo corte actualizado, puesto en el tiempo, se comporta igual. Y ciertamente los más jóvenes, los primovotantes, hay que decir que ahí había casi 15 millones de potenciales, 2 millones de 18 años, otros 2 millones de 19, y 4 millones... Y, perdón, 11 millones de 20 a 24. 55%, pero se comporta... Si ven, prácticamente no hay varianza. 55... Bueno, en el que hay varianza en el de 63, 26-35, 56-56-55. Es decir, no, no, no hay ningún... Pero ese de 26-35 sí me llama la atención porque en el registro que tenemos del exit poll del 12, en términos absolutos, López Obrador le ganó ese segmento a Peña Nieto, aunque haya perdido la elección. Pero es uno de los segmentos por los cuales se cierra la brecha y se acerca a 7 puntos. Recordarán que... Que estaba en 13, ¿no? Y se acerca a 13, 15 días antes. Recordarán que fuimos crucificados porque sobreestimamos al actual presidente y entonces ya no era una diferencia de 15 puntos, 12. Acabó en 7, ¿no? 39-32. Este fue un segmento muy importante para esa explicación. Esos son los responsables de que los crucificaran. Sí, no, no, no. Fue una parte importante, digamos. Ya hubo una reivindicación histórica en este primero de julio. Insisto en que no hay tal reivindicación. De hecho, digo, ese es otro análisis, pero en realidad en el 2012 nos fue mejor que ahora. No hubo disputa... Eso es muy interesante. No hubo disputa por segundo y tercero y ahora tenemos diferenciales hasta de 15 puntos. Abro un paréntesis en eso. A ver, te pregunto. La razón por la cual les fue mejor en el 2012 y les fue peor en términos de opinión pública frente a lo actual que dices, los diferenciales fueron más grandes pero les fue mejor, tiene que ver con, punto número uno, el imaginario colectivo empató con el ganador. Esa es una proposición. La otra es que en esta ocasión hubo empresas o hubo invenciones de empresas que se prestaron particularmente, bueno, no particularmente, sino para que el PAN y el PRI las utilizaran como instrumentos de propaganda. O sea, eso tiene que ver con las enormes distorsiones. El segundo es muy importante porque recordarán que la discusión de los últimos días, casi últimos meses antes de elecciones, esos datos no pueden estar bien, no representan a la población, cómo es posible que una muestra de mil casos puedas decirme quién va a ganar, las tasas de rechazo son altísimas. La falsa discusión de los indecisos. Para quién trabajan, ¿no? Había desde cuestionamientos estéticos, morales, hasta metodológicos y, como bien señalas, hubo una serie, se crearon una serie de firmas, no lo puedo decir de otra manera, que empezaron a publicar mediciones que cuestionaban un poco los datos que nosotros estábamos publicando, en nuestro caso con Reuters, pero estaban los otros colegas con otros medios, ¿no? Súmale a eso todo el tema de fake polls, ¿no? Igual que hay fake news, ahora serán los fake polls, que es información inventada en redes sociales que además no tienen ninguna responsabilidad con el INE, ¿no? O sea, tú no puedes ir a buscar su base de datos o sea, a ver cómo habían llegado a poner a José Antonio en ir a tres puntos de López Obrador a ver qué fórmula mágica tenían. Pues no existía eso, no, no había... Alguien me dijo en el INE que eso debía ser muy caro. Yo le decía, mira, hacer un PowerPoint no creo que sea muy caro. O sea, eso no... Esa no es investigación. Tú haces el PowerPoint, le pones el dato que quieres y lo subes a redes. Entonces, todo ese embate, creo que al final legítimo lo que estamos haciendo, los que estamos entregando al INE, publicando en prensa regular, normal, súmale que cuando un candidato gana por mayor absoluta, 53 puntos sin tener segunda vuelta, diferencia entre primero y segundo lugar, 31 puntos, pues es... Digo, con esos datos todo el mundo puede ser cívico, ¿no? O sea, tenemos un candidato que a las 8 de la noche salió a reconocer, que luego salió el otro 15 minutos después y con esa diferencia... En 45 minutos resolvimos el postelectoral. No, fuimos suizos. Una noche. Pero entonces, cuando tienes ese diferencial de 31 puntos, si la ventaja es de 5, 10, 15, 20, 25, 30, estás bien. No, estás bien porque diste bien el ganador. A mí, 2012, ahora lo comparo mucho con lo que pasó en la última elección de Colombia, donde Duque ganó con 12. Había encuestas que lo daban en 20 y otras lo daban en 6. Parecido a lo que dimos aquí. Lo que pasa es que las primeras planas allá fueron las encuestadoras otra vez aciertas. Vaya diferencia. Vaya diferencia. Oye, Paco, regresemos a los demográficos. Bueno, vamos a los dos segmentos que son, para algunos, sorpresivos, sobre todo cuando alguien quiere definir a López Obrador como el candidato de izquierda. Si vemos este... al siguiente de edad, que sería escolaridad, si lo vemos en pantalla, vamos a ver esta pendiente pronunciada que tienen sus votantes. Sin estudios, otra vez hay que tomar en mente ese 55 que fue su promedio. Están 45 puntos, digamos, en su preferencia, es decir, 10 puntos abajo. Primaria, 6 puntos abajo. Secundaria, ya 3 puntos arriba del promedio, 58. Preparatoria, 59. Y Universidad Domás, 65. 10 puntos arriba. Creo que la tendencia es clara. La, digamos, la... O sea, mayor escolaridad, mayor apoyo. Así es. Y el PRI se comporta normal. Si ven la roja, entre Cine Studios, se dobla prácticamente su preferencia. Hay que recordar que su número final fue 16. Aquí tiene 31. Luego primaria, 26. 10 puntos arriba. Secundaria, ya se empieza... Ah, bueno, secundaria ya es 16, ¿no? Y preparatoria y universidad cae. Y el PAN o Ricardo Anaya se desdibuja. No tiene ningún perfil claro. Este creo que es de los datos que más ha llamado la atención y el que sigue, que es por ingreso, porque todo el mundo espera que un candidato de izquierda sea votado por la gente que menos tiene y como está correlacionado con escolaridad, por lo tanto la de menor escolaridad. Y esto un poco lo que dice es que en realidad López Obrador tiene clases medias. O lo votaron buena parte de las clases medias. Hay que recordar que esos segmentos, digamos, como universidad o más, depende qué número consultes, pero en el país no hay más de 15% del país que tenga universidad o algún posgrado. Entonces, si bien son los segmentos que más lo prefieren, son los segmentos que menos pesan. Porque nuestro por medio escolaridad en realidad está en secundaria. Está en 8 o 9 años, ¿no? Sí, 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 sí. Según el dato que ha sido. Máximo 9 años, ¿no? Exactamente. Y eso tiene un correlato por ingreso, que sería el siguiente gráfico. Verás que, si lo podemos ver en pantalla. El por ingreso, ¿verdad? Sí, es la misma tendencia. Prácticamente se repite el mismo gráfico. Nuevamente, pues a mayor ingreso los segmentos se van haciendo más pequeños. Pero si ves, en el primer segmento es 44%, luego 57%, 59% y cuando la media es 55% y luego más de 15 mil pesos, es prácticamente igual que los universitarios. Qué interesante este dato de que es un voto fundamentalmente de clases medias. Y yo recuerdo el discurso de cierre de campaña antes de un nuevo episodio en el Estadio Azteca, donde hablaba para hacer cosas por dos sectores, los más pobres y los que más dinero tienen. Y un poco de oro, lo dijo de esta manera, pero las clases medias, pues súmense a donde quieran. Pero realmente no había nada para las clases medias que fueron las que se volcaron mucho por él. De hecho, este gráfico ya lo tenemos para el 12, pero no en esta magnitud ni con esta pendiente. Pero ya en el 12, y parte de la hipótesis también es que corrupción es un tema de clases medias y fue parte de su plataforma del 12. Se nos olvida, pero cuando la gente decía que pensaba que un López Obrador podría hacer muy mala campaña, yo creo que se referían sobre todo al 6, pero en realidad en el 12 creció. Creció hasta 32 puntos y toda la pendiente que tiene en su campaña es positiva. Y el tema que ya incorporó desde el 12 fue el tema de corrupción. No estaba en la agenda pública. De hecho, en ese momento, si mal no recuerdo, solamente el 4% del electorado pensaba que era un tema importante. Lo teníamos en las preelectorales y de hecho ni siquiera lo teníamos en el exit poll. Porque en la encuesta de salida no consideramos que era una variable fundamental. Todo era inseguridad de economía. Pero literalmente a petición popular lo tuvimos que meter en el 15, y creció como el causal más importante para el 18. Porque el 15 ya había pasado la Casa Blanca. Que fue como la pérdida de ingenuidad de muchos mexicanos sobre el tema. Y entre el 15 y el 18 tuvimos buena parte de los escándalos de los gobernadores de los estados, en particular Veracruz. Que la gente, creo que a veces en el análisis no dimensionamos el nivel de impacto que tuvo ese escándalo sobre el propio presidente. Porque en un esquema presidencial la pregunta de la gente era ¿Cómo es posible que él no supiera que esto estaba pasando? Entonces hubo, aunque parece ser que la estrategia del PRI era como dejarlo de lado o digamos enterrarlo, cuestionarlo, en realidad le estaba afectando cada vez más a la imagen del presidente. Creo que hay muchos saldos que hacer todavía. Sí, todavía hay mucho análisis del porqué. Lo que tú publicaste en Eje Central, me parece un gráfico muy claro, esta combinación de seguir nuestros niveles de aprobación con eventos específicos. Creo que a veces también hay que tomar en cuenta el efecto que tuvo un evento en particular, como dice la Casa Blanca. Pero yo creo que ese pudo tener tanto más efecto como el caso de Veracruz. Bueno, es que eso fue como el despertar. Como el despertar, exacto. Y luego lo de Veracruz fue constante. Magnificarlo, magnificarlo y hacerlo... ¿Cuántas investigaciones sobre Veracruz publicó Eje Central el año pasado? Seis. Seis el año pasado. Y lo que falta. Más lo que publicaron otros medios. Es decir, hubo muchas investigaciones sobre Veracruz. Y de otros gobernadores publicamos de cada uno como tres. César Duarte, Borges, también. Pues anduvieron muy activos los gobernadores, ¿verdad? Oye, Paco, ahora, ¿por qué votó la gente? ¿Cuándo decidió su voto? Que eso también me parece muy interesante. Mira, yo creo que no lo tenemos en gráfico, pero se los comento. Tenemos uno, me parece, de los más interesantes, que es el momento de decisión del voto. Y ahí tenemos cuatro variables que en sí mismo no deberán ser excluyentes, pero es una forma de forzar la respuesta para tener una categoría más clara. La pregunta era, literalmente, ¿cuándo decidió usted por cuál partido o candidato votar? Siempre voto por el mismo partido. Y aquí tenemos la ventaja de tener el registro desde 2003, es decir, desde hace 15 años. O sea, el voto duro, duro, Andrés Manuel, pues ahora lo tienes perfecto. Bueno, sí, exactamente, el de hoy, que es muy chiquito, porque no, prácticamente, pero el del PRI, que se fue pulverizando. Pero esta variable, o esta categoría, siempre voto por el mismo partido, hace 15 años representaba casi la mitad del voto, 47%. En el 6 bajó a 44, en el 9 bajó a 38, en el 12 bajó a 37, no estaba mal, todavía creo que es parte de lo que explica al actual presidente. En el 15 bajó a 31, pero este último registro lo tenemos en 19. Bajó de hace 15 años, de casi la mitad de la población, a uno de cada cinco electores, 20%, 30% de caída en 15 años. Ese yo creo que es de los cambios más sustanciales, pero obviamente si ese cae, pues las otras variables tienen que crecer. Durante la campaña, que lo tenemos en 19, en 2003, terminó en 36 puntos, es decir, casi uno de cada tres electores te dijo que estuvo atento a las campañas. El crecimiento es más paulatino, de 19 puntos en el 3 a 26 puntos en el 6, baja nuevamente a 23 puntos en el 9, 29 puntos en el 12, 26 puntos en el 15 y se dispara a 36 puntos en esta última elección. Crece 10 puntos. Y la otra variable que tiene un crecimiento paulatino es cuando supe quién era el candidato. Y ahí lo tenemos en 30%, pero viene también de 20. Era 20 en el 3, 21 en el 6, 17 en el 9, 23 en el 12, 25 en el 15 y sube 5 puntos a 30. Y bueno, lo que se mantiene estable es el voto, la decisión del último día en la urna. Quien dijo que había decidido en la urna, que es la volatilidad extrema, ¿no? Y ahí la tenemos en niveles normales de 14 puntos, antes fue de 13, de 9, de 15. Esa no cambia de manera sustancial. Pero las dos que crecen de manera impresionante es cuando supe quién era el candidato, ¿no? Que esto responde a tendencias mundiales de comportamiento electoral, ¿no? Y durante la campaña. Ahora, si esas las segmentamos por las preferencias electorales, ¿dónde influyó más cada una? Como sería de esperarse, José Antonio Meade, pues le influyó más, siempre votó por el mismo, ¿no? 49% de la gente dijo, digamos de los poquitos que quedaban, ¿no? De ese 19, la mayor parte las tiene mid, 49% dijo que siempre vota por el mismo partido. A quien le influyó más la campaña fue a Ricardo Anaya, niveles de 40% de su voto dijo que venía de haberlo visto en campaña, ¿no? El bronco, 57%. A ver, o sea, 40%. Si te oí los... Porque estaba recordando lo que dijo ayer el PAN en esta primera análisis de lo que pasó. Dicen, fue muy dura, le pegó muy fuerte la campaña del gobierno de Ricardo Anaya. Y aquí estamos viendo que sí pudo ser que le frenó el crecimiento, pero le dio votos. Creo que todo mundo, digamos, con la evaluación subjetiva pensamos que lo hacía muy... Es un buen orador, que lo hacía bien en los discursos, ¿no? Y eso parece que al final acabó importando o imperando. En estas categorías sería difícil encontrar esa... Debe ser el cruce, ¿no? Exactamente. Pero si te doy las otras dos... El bronco me parece increíble. Siempre voto por el nuevo partido, 27%, cuando supe quién es en los candidatos, 24%, en el caso de Anaya. Y 40% durante la campaña. Mides, 49%, siempre voto por el mismo. La mitad de su voto viene de voto de identidad partidista. 14 puntos cuando supo quién eran los candidatos. Es decir, es el impacto menor como candidato. Durante la campaña, 25% y hoy 10%. El caso del bronco, te lo doy antes de López Obrador. Siempre voto por el mismo partido. Obviamente no con el independiente. Eso es 2%, 2%. Cuando supo quién eran los candidatos, 26%. Y durante la campaña, 57%. Ahí estamos viendo esos resultados, ¿verdad? 57%. Es que les gustó. Les gustó a la gente. Hubo un segmento de la población. Si lo combina esto con las razones de voto, que lo vamos a ver ahora, la gente que dijo que le importaba o el bronco concentra la variable economía con mayor intensidad como razón de voto a él como candidato. Si quieres, lo revisamos. Y bueno, lo de López Obrador, que me parece interesante, siempre voto por el mismo partido. Pues alguien que ya votó en el 15, supongo. Y que ya había decidido en Morena, ¿no? Porque no existía Morena. Porque no existía. Entonces, 12% dijo eso. Cuando supo quiénes eran los candidatos, 35%, es decir, 5 puntos arriba de la media que les di de 30% y 38% durante la campaña. Entre cuando supe quién era el candidato y durante la campaña, se puede explicar más del 70%, casi el 75% del voto de López Obrador. Obviamente el partido no es tema. Y voto de último minuto, 15%. Finalmente, en los temas que me parece interesante, como les decía, en el 12 teníamos inseguridad y economía. Ahí en inseguridad fue 35% y en economía 30% en el 12, que es cuando la metimos como pregunta. Lamentablemente esta no la tenemos para el 15% y otro 32% ambos. Inseguridad se queda en 35% para el 15%. Economía cae a 21% y la corrupción por primera vez aparecen 15 puntos. Esto es, 2015, 15 puntos. Y todas las categorías, 22. O sea, en tres años subió 300%. Es que era 4%, está en 15%, pero es 300%. 15, pero espérate, ¿cuánto crece? Del 15 al 18. O sea, si... Tiburón 2. De 15% crece a casi 30, 29%. Aparece como la causa más importante para todos los electores para decir su voto. Wow. Economía 28, inseguridad 23, todo 18. Incluso podríamos magnificarlo si ese todo se lo sumamos a las otras categorías. Pero otra vez, cuando segmentas viene lo interesante. ¿Qué fue importante para cada elector? Para los de Anaya, dijeron que lo más importante fue... Anaya y Meade están bastante balanceados. Hay poco sesgo. Pero para los de Anaya, 30% dijo inseguridad, 23% economía, 23% corrupción y 23% todo. Pero, finalmente, siete puntos de diferencia, la inseguridad. José Antonio Meade, 26% inseguridad, 23% economía, 20% corrupción, 23% todo. Como se sabía, su debilidad era corrupción. Uno de cada cinco de sus electores dijo que la corrupción había sido tema. Probablemente había creído el... O creyó el argumento de... Él no tiene que ver con eso, ¿no? El bronco antes de pasar al observador. Inseguridad 9. Parece que no fue economía 56. Más de la mitad de los electores de Jaime Rodríguez el bronco dijeron que era un tema de economía. Ahí tengo la impresión que su discurso de no a los subsidios, electores como... Todos ellos son más de lo mismo. Autónomos, ajá, yo no voy a... Eso parece que impactó 20% corrupción y 15% todo, ¿no? Entonces, a lo mejor, digo, esto te diría que tal vez hubo más oídos para su discurso de política económica que otros. López Obrador, 25% inseguridad, 22% economía. Es decir, es prácticamente el que menos importa, 33% corrupción. Uno de cada tres electores de los que votó por López Obrador, lo votó... Votó con el driver, con el incentivo de votar con... Ahí la pregunta de método que queda es, ¿el tema ya estaba? O, durante la campaña y con una agenda pública, él lo fue imponiendo durante la elección. Yo creo que es una de esas que hay que preguntarse. Oye, Paco, si alguien quiere ver esto, ¿está en la página de Parametría? Está en la página de Parametría, está publicado ya, de hecho lo mandamos como carta paramétrica esta semana. Es parametria.com.mx. Así es, www.parametria.com.mx. Paco Bundis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy interesante esta encuesta de salida. Y ojalá y usted recuerde que después de una elección, esto es lo que nos dice qué traíamos por dentro, cómo nos comportamos, cómo votamos el día de la elección, porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos.